La directora de televisión a nivel nacional, estamos hablando de Viviana Canosa, decidió beber al aire un líquido, dióxido de cloro, argumentando que servía para mitigar algunas enfermedades. Sí, porque algunos han dicho que sirve hasta incluso para combatir el coronavirus. Seguramente en pos de conseguir rating también hizo esta maniobra en la cual hizo referencia a las libertades, que es dueña de hacer lo que le parezca y que había que cortar un poco con tantas prohibiciones. Lo cierto es que es muy peligroso, es un químico peligroso y hemos convocado al doctor Sergio Zaraco, a quien siempre nos referimos cuando tenemos casos de este tipo para que nos enseñe. Doctor, ¿cómo le va? Buenas noches y gracias por atendernos. Un gusto, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo se encuentran? Bueno, muy bien, acá estamos con el Tano bastante preocupados por esto, sobre todo porque haya personas que tal vez le crean y puedan replicarlo. ¿Cuál es la peligrosidad de hacer este tipo de maniobra? A ver, primero tenemos que partir que el dióxido de cloro es un desinfectante que se encuentra autorizado por los organismos de control para ser aplicado sobre superficies inertes. También se utiliza para potabilizar el agua, pero en muy bajas concentraciones. Nunca para que sea ingerido o inhalado por ninguna persona. El hecho es que desde hace muchos años se viene promulgando a través de las redes como una solución mineral milagrosa, de ahí este nombre de MMS, que la suelen comercializar fuera de las redes de farmacia por no ser un medicamento, en donde en un frasquito viene el clorito de sodio en concentraciones del 25 o 35 por ciento, y en otro viene ácido clorhídrico o ácido cítrico, el que está presente en el jugo del limón. Cuando se combinan, se forma este dióxido de cloro, que es un potente oxidante, que estas propiedades es la que le dan esta propiedad de inactivar gérmenes sobre superficies. Lo mismo sirve para blanquear telas, blanquear el papel, es de uso industrial. Pero algunos que le atribuyen propiedades médicas lo vienen auspiciando para el tratamiento desde el autismo, el cáncer, el HIV, la malaria. En el 2009 para la H1N1 ya ahora hablan de que serviría para prevenir la enfermedad por coronavirus. Que no hay ninguna evidencia que lo esté demostrando que sea utilidad, y sí tenemos casos atendidos y evidencia a nivel internacional de casos de intoxicación, muchas de ellas graves, que pueden llevar a la muerte. Bueno, primero, la verdad, habría que ver qué fue lo que bebió Canosa, porque incluso puede ser un actin televisivo y punto. Pero al margen de esto, el mensaje, porque ¿sabe qué pienso que puede pasar? Que después ella dice, no me pasó nada. Bueno, posiblemente no haya sido finalmente esto, ¿no? Pero igual el mensaje tiene que ser claro, doctor, que esto no es recomendable bajo ninguna circunstancia. Sin lugar a dudas. Por supuesto que la dosis hace al tóxico, depende qué cantidad tiene y cuántas veces lo va a tomar, y que ahí es los distintos efectos que pueden llegar a aparecer. Pero ninguno sabemos qué susceptibilidad tenemos a este químico, el cual, como bien decía, que lo tomaba para oxigenar la sangre, y ahí confundimos algo que es trascendental. La sangre, sin lugar a dudas, lleva el oxígeno que ingresa por nuestros pulmones a las células, que son vitales para el funcionamiento. Esto es muy distinto a la oxidación. La oxidación es lo que hace este dióxido de cloro, que cuando ingresa al organismo vamos a tener que hacer reacciones oxidativas que desnaturalizan las proteínas de los tejidos, dañando las células gravemente. Esto se traduce en una inflamación, produciendo esofagitis, gastritis, que vamos a ver la presencia de vómitos, de náuseas, y que cuando esto inflama el intestino produce diarreas muy intensas que pueden deshidratar y producir trastornos hidroelectrolíticos. Por otro lado, puede pasar a sangre en forma pasiva, y ahí va a oxidar al hierro de la hemoglobina. El hierro está en un estado reducido, que es hierro en estado ferroso, y allí se oxida a estado férrico, y eso es una intoxicación que se llama metamoglobinemia. La metamoglobinemia es una intoxicación que impide al glóbulo rojo transportar oxígeno, como hace el monóxido de carbono, igualmente, que hay forma la carboxi hemoglobina, pero ambas impiden el normal transporte de oxígeno de los pulmones a los tejidos, haciendo que haya una hipoxia, es decir, un sufrimiento a nivel de los tejidos más nobles, cerebro, corazón, músculos, en donde esta falta de oxígeno puede llevar a complicaciones muy severas. Por otro lado, también hay publicaciones que han demostrado presencias de arritmias por alteraciones en la conducción eléctrica del corazón, casos de ser inhalado este dióxido, al ser tan irritante puede producir dolor de garganta, ronquera, broncoespasmo, hasta edema de pulmón si hay altas concentraciones, y que también a nivel sanguíneo, esta oxidación puede producir destrucción de los glóbulos rojos, donde la hemoglobina liberada puede obstruir el glomérulo renal llevando insuficiencia renal aguda. O sea, es una total locura tomar un desinfectante creyendo que tiene fines benéficos o terapéuticos. Es muy distinto yo aplicar un desinfectante sobre una superficie inerte, donde ahí sí actúa sobre la superficie del virus inactivándolo, a que yo tomarlo creyendo que va a tener un efecto similar. Es como comparar, aplicarme alcohol en gel en las manos para inactivar el virus que está en la superficie de las manos, a tomar alcohol por vía horas creyendo que va a inactivar el virus, porque allí no está, ya está en el interior de las células, entonces lo que va a hacer es dañar el tejido, pero no va a impactar la naturaleza del virus. Una irresponsabilidad absoluta como la que también en su momento protagonizó Donald Trump, que decía que había que inyectarse, sin mal no recuerdo, era la bandina que él decía. La bandina. Una cosa increíble. Bueno, sí, la verdad es que, doctor Zaraco, nosotros le agradecemos muchísimo este contacto y que comparta su sabiduría con nosotros, porque es una forma también de educarnos a todos los mendocinos y de que aprendamos a separar la paja del trigo y a desoír cualquier recomendación, no solo de alguien que en este caso conduce un programa de televisión, sino de un montón de cuestiones que pueden circular en las cadenas de WhatsApp o de publicaciones que son de dudosa procedencia. Sin lugar a dudas. El agradecido es tener un espacio que podamos divulgar el conocimiento científico. En Mendoza vemos por redes y por conocimiento que muchos han empezado a tomar este dióxido de cloro buscando esta solución mágica, por eso es bueno alertar que están ingiriendo un desinfectante que es tóxico y nocivo para la salud. Que puede ser que al primer momento no haya síntomas, pero ya hemos atendido, y no ha tocado desde nuestro centro de toxicología, atender casos con trastornos gastrointestinales muy graves y severos y que esto es importante alertarlo. Cuidado, no es un medicamento y produce un daño grave a la salud. Surge una última pregunta y ya para cerrar. ¿Qué pasa si una persona que lo está tomando, lo está escuchando en este momento y se da cuenta del error que está cometiendo? ¿Qué tiene que hacer? Suspenderlo inmediatamente, estar atento si aparece alguna de las sintomatologías. Esto actúa por contacto, es decir, cuando yo lo suspendo, el tejido propio va a empezar a regenerarse y desaparecer. Puede ser que esté con este trastorno irritativo, que si es importante o ya le está causando problemas de tolerancia, va a tener que consultar al médico porque hay tratamientos médicos, protectores gástricos que va a ayudar. Y algo, si sirve, me permiten para cerrar, los mismos envases tramposamente dicen que puede producir vómitos y diarrea. Y la misma etiqueta dice que esto debe ser considerado como algo bueno, porque indica que está haciendo efecto. Algo totalmente falaz, engañoso y que no consultan porque están contentos, creyendo que los vómitos y diarrea... Claro, le está haciendo bien, le está haciendo efecto. Increíble. Exactamente. Y lo que estamos es ante un efecto tóxico de este desinfectante corrosivo para los tejidos. Gracias, doctor. Que tenga buenas noches y buen fin de semana. Igualmente, ha sido un gusto. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!